Continuando con Dragon Ball Super, han pasado varios meses desde la madriza que se dieron con Broly. Vegeta y Goku vienen entrenando para hacerse más chingones, hasta que se enteran que unos tipos se quieren llevar a Majin Buu. Y sí, el pendejo seguía durmiendo. Él es Merus, uno de los más chingones de la patrulla galáctica, y fácilmente derrota al Goku y a Vegeta. Bueno, los dejó inconscientes. Ellos despiertan y este les explica que necesitan a Majin Buu para encerrar a Moro, un carnero loco que se come planetas. Que fue encerrado por el Gran Kaioshin hace 10 millones de años. Sí, es un viejo recontra senil, pero de alguna forma se liberó. Como ya sabrán, Majin Buu tiene en su interior al Gran Kaioshin, es por eso que se lo llevaron. Vegeta y Goku momentáneamente ahora forman parte de la patrulla galáctica, para ayudar a capturar a Moro. Hola, Oni Karnalias, The Anime Woman, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de la continuación de Dragon Ball Super. Bueno, Merus es muy chingón, y en una misión en cierto planeta lo demuestra, capturando a unos criminales. Ellos ya saben la ubicación de Moro. Goku lo localiza y su ki es muy diferente. Es aterrador, ya que como consume planetas, dentro de él alberga a un chingo de almas que gritan de dolor. Moro se dirige al nuevo planeta Namek. Un antiguo soldado de Freezer le contó sobre las esferas del dragón, y ahora los dos quieren encontrarlas para pedir sus respectivos deseos. Los primeros en llegar son Vegeta y Goku. Advierten a los Namekianos y estos escapan junto con las esferas. Los madrazos están a punto de empezar. El desgraciado de Moro quiere comerse a un pequeño Namekiano, y Vegeta lo salva. Este está arrepentido por todo el daño que les hizo hace varios años, y no dejará que maten a ningún Namekiano. Así como no. Vegeta como siempre está confiado de su poder, y menosprecia a Moro, ya que solamente está utilizando magia que no le hace ningún daño. Pero valió madres. Con su técnica utiliza la energía del planeta y arrincona a Vegeta. Este no está usando todo su poder. Quiere darle ventaja para que le cuente sus verdaderas intenciones. Las cuales son muy obvias, pero bueno. Moro quiere recuperar todo su poder. Ese será su deseo. Vegeta no se lo permitirá, y con su Super Saiyajin Blue le patea el culo. Pero no es suficiente. Una vez más, por su personalidad arrogante, Vegeta perderá. Moro absorbe una gran cantidad de la energía de este planeta, incluyendo a Vegeta y a Goku. Vegeta ya no puede convertirse en un Super Saiyajin, y le rompen el culo. Por puto. Akira, ya basta. Goku trata de ayudarlo, pero es inútil. Los dos están perdidos. Con cada ataque pierden más energía. Lo único que hace este tipo es absorberla. Todos sus ataques son inútiles. Moro drena hasta lo más mínimo de la energía de estos dos. De esa manera restaura su cuerpo. Ya no es un viejo senil. Ellos van en busca de las esferas del dragón. Vegeta y Goku están prácticamente muertos, pero son rescatados por los Namekianos. Han pasado tres días. Y recién logran despertar. Pero están totalmente débiles. Mientras Moro ya había atacado varias aldeas. De esa forma consiguió tres esferas. Matando a todos los Namekianos con los que se encontró. Pero ellos tienen una esperanza. Utilizan la asimilación. Los guerreros Namekianos más fuertes se unen en un solo ser. Ya valiste es fruta, Moro. ¿Qué mierda dijiste? Eh, como venía diciendo, nadie es rival para Moro. Este atraviesa al Super Guerrero Namekiano. Por si no fuera suficiente, desarrolló una habilidad que le permite localizar las esferas. De esa forma solamente le falta encontrar una sola esfera. Estos dos no se recuperaron lo suficiente. De hecho están más cagados que culo de manco. Pero no les queda de otra. Tienen que enfrentarse a Moro. Es donde llega Merus. Y logra neutralizar a Moro. Pero por un pequeño momento. Hacen bajar a Majin Buu, a quien le hicieron recordar las memorias del gran Kaioshin. Estos dos pendejos se emputan. Este gordito de acá porque Moro mató a sus compañeros. Y este carnero loco quiere vengarse por lo que sucedió hace un chingo de años. Extrañamente Moro no puede robar la energía de Majin Buu. Y este gordito le parte su madre. Están a punto de encerrarlo. Pero no es suficiente. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Granberry juntó las esferas. Sí, así se llama este pendejo. Y se jala la poronga. ¿Qué? Mediante este pequeño Namekiano invoca a Porunga. Su primer deseo fue recuperarse de la madriza que le habían dado. El segundo es que Moro recupere sus poderes que le habían robado. Y ya cuando está a punto de pedir su tercer deseo, es atravesado por Moro. Este pide el último deseo. El cual por lo pronto es un secreto. Moro está a punto de devorar este planeta. El gran Kaioshin se apodera momentáneamente del cuerpo de Buu. Les ayuda a recuperar sus energías a Vegeta y a Goku. Y estos tres se irán a dar de unos buenos putazos con Moro. Bueno, nah. Solamente el gran Kaioshin. Ya que Vegeta y Goku no pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Solamente faltaría que el gran Kaioshin selle la magia de Moro. Pero ¿por qué carajos no lo está sellando? Resulta que perdió su poder divino. Y no puede utilizar esa técnica. Sí, estamos jodidos. Pero, Merus ayuda al gran Kaioshin. Y logran teletransportarlo de nuevo a Namek. Vegeta y Goku están listos para darle una buena putiza. Nah, ni mergas. ¿Recuerdan su tercer deseo? Pues con ese deseo liberó a todos los prisioneros de la prisión galáctica. Ellos llegan y les da su poder. Y un gran enfrentamiento masivo comienza. Otra vez, Vegeta y Goku pierden sus poderes. Y todo valió madres. Lo único que les queda es escapar al cuartel general. Pero Vegeta está cansado de todos estos trucos pendejos. Si no fuera por la magia de Moro, ya lo hubieran derrotado. Él irá al planeta Yadrat. Para aprender una técnica que le ayude a enfrentarse contra la magia de Moro. Al principio es complicado. Ya que tiene que aprender a controlar su espíritu. Y cuando Goku había hecho este entrenamiento. Se había demorado 150 días. Mientras tanto, Goku estaría entrenando con Merus. Ya que este tiene una habilidad de esquivar, ataques y no sé qué madres. Algo que le ayudará a utilizar el ultra instinto. Lo más chingón es que Merus libera todo su poder. Y le parte su madre a Goku en su forma base. La idea es la siguiente. Madrearlo tanto hasta el borde de la muerte. A ver si así libera el ultra instinto. Ha pasado una semana. Más de una semana. Y Moro ya consumió varios planetas. Este envía a varios de sus hombres a localizar planetas poderosos. Y uno de esos grupos llega a la tierra. Piccolo les parte su madre, pero hace una pendejada. Eh, déjanos ir. Solamente somos unos, eh, vendedores de Herbalife. Um, interplanetarios. Hmm, muy sospechoso. Pero te creo. Discúlpame por haberlos madreado. Que tengan un buen viaje. Piccolo pendejo, ellos son los malos. Yo la cagué, ¿verdad? Bueno, ¿qué íbamos a esperar de la sirvienta? Estos pendejos se contactaron con Moro. Y este envió un grupo más fuerte. Un gordo, un enano y 7-3. Este es el más importante. Ya que puede copiar por 30 minutos las habilidades y el poder con solamente tocarte el cuello. Estos llegan a la tierra y los madrazos comienzan. Otra vez el pendejo de Piccolo las vuelve a cagar. Y deja que le roben sus poderes. Están a punto de darle la madriza de su vida. De hecho, lo hicieron. Pero llega Gohan y le salva la vida. Este destroza 7-3. Pero otra vez por pendejos y confiados terminan perdiendo. 7-3 puede almacenar tres poderes. De los cuales uno era de Moro. Y este empieza a robarle las energías de Gohan y los demás. Ellos están a punto de morir. Ya que Moro está en camino hacia la tierra. Pero cambio de planes. Ellos enteran que Vegeta y Goku están entrenando. Y volverán dentro de dos meses. Para que Moro devore este planeta junto con Vegeta y Goku. De esa forma consuma una gran cantidad de energía. Mientras tanto, estos dos siguen con su entrenamiento. Y resulta que Merus es un ángel aprendiz de Daishinkan. ¿Y por qué carajos no le parte su madre a Moro? Bueno, los ángeles son seres neutrales. Que no apoyan ni el bien ni el mal. Y Merus se podría decir que se está pasando por el culo las normas. Pero no. Casi casi las rompe. Pero como no utilizó sus poderes contra Moro. Técnicamente no estaría rompiendo las reglas. Pero eso sí. Se está pasando de verga. Y cuando Merus y Goku están a punto de madrearse con todas sus fuerzas. Aparece Whis. Y se lo lleva al mundo celestial. Por otra parte, Vegeta está a punto de culminar su entrenamiento. Llegan los hombres de Moro y les parte su madre. Él aumentó sus poderes. Ya que su espíritu y su cuerpo estaban desequilibrados. Pero con este entrenamiento pudo llegar a un equilibrio. Ok. El día llegó. Una gran cantidad de las tropas de la patrulla galáctica aparecieron. No importa mucho que digamos. Pero ahí están ¿no? Todos los guerreros Z están listos para defender la tierra. A excepción de Vegeta y Goku. Vegeta aún no culmina su entrenamiento. Y Goku, el muy pendejo, está perdido. No puede regresar a la tierra. Pero ¿por qué chingados no utiliza la teletransportación? Está tan lejos que no puede detectar el ki de sus compañeros. Eso, o bueno, ya lo conocen. Es un pendejo. No sé si esto sea trampa. Pero el poderosísimo Yamcha está presente. Pero como todos sabemos, él es un ángel caído. No puede utilizar sus verdaderas habilidades. Los madrazos comienzan. Picor y Gohan se enfrentan una vez más a estos tipos. Los pendejos vuelven a caer y 7-3 les copia sus poderes. Pero aún así les parte su madre. Pero este vuelve a usar el poder de Moro y ya valió madres. Bueno, no. Aparecen 17. Y la mamacita de la 18. Como son humanos artificiales, no poseen ki. Por lo tanto, no pueden robarle sus energías. Los demás guerreros también les están partiendo el hocico a los distintos criminales. A excepción de Krillin y el vejete pervertido de Roshi. Quienes están siendo madreados por esta gorda. Krillin aumenta su ki. Gracias a eso, Goku logra encontrar la tierra. Y se teletransporta. Y madrea a la gorda. Sí, a la verga con las denuncias. Esto es Dragon Buro. Mientras tanto, Gohan y los demás están siendo madreados por Zagambo. El peón más poderoso de Moro. Hasta que llega Goku. Y le parte su madrecita. Este demente quiere seguir peleando. Y Moro le da más energía. Hasta el punto de hacer explotar su cuerpo. A Moro le valen madres los demás. Él no tiene compañeros. El enfrentamiento decisivo comienza. Goku logra utilizar la señal del ultra instinto. Y con eso arrincona a Moro. Este quiere absorber sus poderes, pero ni madres. Goku con su super velocidad no se lo permite. Pero la señal del ultra instinto requiere mucha energía. Y no durará mucho que digamos. Moro se da cuenta de eso. Y lo único que tiene que hacer es continuar hasta que Goku ya no pueda más. Ambos lucharán con todo su poder. Lastimosamente, el primero en debilitarse es Goku. El desgraciado de Moro se había hecho más fuerte consumiendo un chingo de planetas. 17 y 18 lo ayudan, pero es inútil. Nadie es rival para Moro. Hasta que llega Vegeta. Este aprendió la teletransportación. Pero más importante que eso, por fin logró alcanzar la técnica para derrotar a Moro. Esta es la partición forzada del espíritu. Con ella puedes dividir a aquellos que se han fusionado. O que han absorbido el poder de otros. Cagastes, Moro. Vegeta hace que expulse toda la energía que robó. Y la devuelve a sus respectivos planetas. De esa forma, unos cuantos Namekianos revivieron. Moro ya no es rival para nadie. Pero como Akira le chupa un huevo a Vegeta. Este pendejo se demoró en eliminar a Moro. Y este desgraciado tenía un as bajo la manga. Él había almacenado su poder en 7-3. Lo absorbe y todo el entrenamiento de Vegeta y Goku se fue al carajo. Moro está inmensamente roto. Recuperó su poder y ahora posee las habilidades de 7-3 sin ningún límite. Una vez más, Vegeta fue humillado. Por puto. Akira ya basta. Por favor deja a mi pequeño Vegeta en paz. Los guerreros Z también tuvieron la misma suerte. Picoro se quería sacrificar pero fue atravesado. El Goku, el tipo que le gana a todo el mundo, quedó hecho una dona. Nadie ha muerto todavía porque Moro tiene que absorber sus energías vitales. Hasta que llega Merus. Este no vino solo. Bills y Whis lo trajeron. Los muy pendejos tenían hambre y solamente eso. Vinieron a la tierra a tragar. Pero gracias a ellos, Goku y los demás son curados por Dende. Mientras eso pasa, Merus se está enfrentando contra Moro. Logrando sellar su poder de copiar. Pero el precio fue bastante alto. ¿Recuerdas la regla de los ángeles de no pelear y ser neutrales? Merus la rompió. Por lo tanto, desaparecerá. Todo este tiempo que estuvo en la patrulla galáctica hizo que despierte su lado justiciero. Y no permitirá que un ser tan despreciable como Moro destruya a esta galaxia que él tanto ama. Merus desapareció pero le encargó a Goku que proteja este universo. Adiós pequeño ángel. Y gracias por todo. Oye, supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Goku está en una situación complicada. Si se deja llevar por sus sentimientos, el sacrificio de Merus será en vano. Pero lo logra. Controla sus emociones y alcanza el ultra instinto. ¿Alguien tiene vaselina? Que el culo de Moro se va a escaldar tanto por la semejante putiza que va a recibir. Moro está hecho mierda y suplica por su vida. Y bueno, ya conocemos a Goku. El boicagón en vez de exterminar y cumplir la voluntad de Merus. Le da una oportunidad. No, ni mergas. Le da un chingo de oportunidades. Primero le da una semilla del ermitaño. Este recupera sus fuerzas y felizmente aún no es rival para Goku. Este pendejo le vuelve a preguntar si se entregará a la patrulla galáctica. Lo peor de todo es que antes de que desapareciera Merus, Moro había robado su poder. Y ahora se podría decir que puede dominar el ultra instinto. Pero aún así no es suficiente. Ya que Moro no puede asimilar el poder de un ángel. Y está a punto de explotar. Otra vez el pendejo de Goku en vez de exterminarlo de una vez por todas. Le da el tiempo necesario para que Moro se junte con la tierra. Sí, como escuchaste. Moro y la tierra están unidos. Por lo tanto, si lo extermina, terminaría destruyendo la tierra. Y por si eso no fuera suficiente con toda la energía que almacenó, destruiría la galaxia entera. De esa forma, la última voluntad de Merus se fue al carajo. Ah, tranquilo Goede. La única solución es que el pendejo de Goku destruya la gema que está en la frente de Moro. Ya que en ahí se encuentra el poder de Merus. De esa forma solamente explotaría Moro. Pero no será fácil. Moro está hinchándose cada vez más. Dejando a toda la existencia de la tierra sin energía. Esta gema está desapareciendo. Es donde llega Vegeta y con su partición espiritual ayuda a Goku a destruir la gema. Pero no es suficiente. Goku se quedó sin energías. Es donde todos los guerreros Z le envían su energía. Pero aún falta. Es momento de que levantes las manos. ¿Qué esperas? Levanta las manos. Nah, no quiero. Ya estoy grande. Levanta las manos, mierda. Está bueno, está bueno. No se enoje. Pero aún así no es suficiente. La fruta madre. Goku necesita energía divina. Y de la nada, de la nada, esa energía que necesita llega. ¿Recuerdan al pequeño Whoop? La reencarnación de Majin Buu malo. Pues este heredó el poder divino del gran Kaioshin. Mira, te lo explico. Este gordito de acá conservó el cuerpo del gran Kaioshin. Y este enano conservó el poder divino. Y como reencarnó, ahora este pequeñín de acá tiene ese poder divino. Lo importante es que Goku, gracias a los demás, pudo arreglar la cagada que hizo. Y este pendejo utiliza el Susano. Güey, esa es la variante del Ultra Instinto. En serio, está bueno. Lograron derrotar a Moro. Esta cabra loca ha explotado. Pasan los días. Pasan los meses. Con las esferas del dragón del planeta Namek, volvieron todo a la normalidad. Reviviendo a los que murieron a manos de Moro. La patrulla intergaláctica hace una ceremonia en honor a los héroes que salvaron el universo. No sé por qué carajos está ahí Jaco, pero bueno. Lo importante es... No sé si sea importante, ya que me dolió la muerte este cabrón. Pero recordé que esto es Dragon Ball y fui muy pendejo. Demasiado pendejo. Merus sigue vivo, pero dejó de ser un ángel. Bills y Shin pagaron los platos rotos por este desmadre. Por fin hay paz en el universo 7. Jeje, no tan rápido. ¿Recuerdan a 7-3? El desgraciado sigue vivo. Y unos tipos recuperaron sus restos. 7-3 tiene mucha información. Demasiada información. Que pondría una vez más al universo en peligro. Es donde llega Granola, un cazarrecompensas y les roba a 7-3. ¿Qué chingados está pasando? Si quieres que resuma el siguiente arco. El arco del superviviente Granola. Tienes que seguirme en Twitch. En serio, tienes que hacerlo. Es obligatorio. Vamos, no es tan difícil. Dale a me gusta, comente y comparte. No sé, tal vez puedas seguirme en mis redes sociales. Y sobre todo, lo más importante. Suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete!